Esto no es real, es producto del estrés ¡JODER! ¡Excuse me! No quiero hacer eso ¿Se divertirá mucho? No, 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 no ¿Conocerá personas nuevas? No, 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 no ¿Tal vez incluso haga amigos? No, 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 no ¡PATO! ¡PATO! Barney y sus amigos Barney es un dinasar que vive tu puta ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal!